Nadie es tan vulnerable como aquel que decide abandonar todo lo que conoce, sus sistemas de apoyo y seguridad y sus familias. Es en esos momentos en que más expuestos se encuentran al abuso, a la persecución, a la discriminación, a la explotación, la violencia e incluso la muerte. Vinimos a posicionar como país, en primer lugar, que existe un problema en América Central. En el conjunto de crisis migratorias que experimenta el mundo, lo de América Central se pierde. Tenemos la obligación política y moral de aportar proporcionalmente en la solución de un fenómeno cuya atención exige que las responsabilidades que se adquieren y se delegan correspondan a las capacidades y recursos que se tengan. Hay que valorar al migrante como persona y garantizarle sus derechos. Y allí es a donde Costa Rica está dando una demostración de inteligencia, de sensatez, de firmeza, pero también de adhesión a los principios de Naciones Unidas. Porque es la perspectiva histórica de Costa Rica que reconoce que la migración le significa costos muy elevados, pero que al mismo tiempo nos permite reafirmar la tradicional política de respeto a los derechos humanos que hace que Costa Rica tenga una experiencia que contar aquí en Naciones Unidas, en donde más bien lo que se escucha siempre son historias de horror con respecto a los migrantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!